Ha llegado el momento de las conversaciones electrificantes de Berkeley Electric Operativa y con ustedes, Yahaira Vez. Hola y bienvenido gente linda y hermosa en este sábado maravilloso. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros en este día. Y aquellos que nos están viendo en YouTube, gracias igual por estar con nosotros. Hoy tenemos nuestra invitada. Yo sé que ella aquí ha estado muchas veces, pero siempre es una bendición de tenerte a ti, Marcy, aquí. Marcia Vez, que ella es la experta de los impuestos. Ya sabe más o menos cómo es la situación, cómo va todo. Ella nos da nuestros tips, nuestros avisos, cómo hacer este año que viene ahora. Que no lo puedo creer que ya estamos terminando este año 2023 y ya vamos a empezar un nuevo año, pero lo vamos a empezar correctamente. Y por eso tenemos a Marcia aquí para que Marcia nos dé la parte número dos, porque yo sé que ya tú nos explicaste un poquito la parte número uno de cómo empezar, cómo prepararnos para este año que entra para nuestros impuestos. Pero la invité de nuevo porque hay una parte también muy importante, que es la parte de los negocios, los créditos, cómo poner todo para este año que entra el 2024 para nuestros impuestos. Entonces, Marcia, gracias por estar aquí con nosotros, pero quiero que nos explique. Vamos a entrar a este importante mensaje que es créditos del gobierno. Explícanos un poquito sobre eso, Marcia. Cuando se usa la palabra crédito en el IRS, no nos estamos refiriendo a la tarjeta del crédito o algo que uno tiene que pagar. Al contrario, digamos, llevándolo al país de nosotros, por ejemplo, a mi país le dan bonos a la gente. Ah, ok, ok, sí. Entonces, estos, digamos, créditos nos ayudan a rebajar los impuestos. Hay algunos y otros te pueden dar dinero para atrás. Ok. Cuando la gente recibe retorno. Entonces, hay unos créditos que son especialmente para rebajar tu impuesto y el otro te puede dar dinero. Ah, ok. Entonces, cuando ellos reciben, vamos a decir, el bonus que estás explicando. ¿Cómo es que ellos pueden poner eso en los papeles para el impuesto? ¿Cómo trabaja todo eso? Bueno, cuando los créditos, básicamente, el preparador de impuestos tiene que hacerte preguntas. Ok. Por ejemplo, bueno, los más conocidos son el crédito de trabajo de low income, air income credit, y el otro es de los niños. Ah, ok. Entonces, el air income credit funciona si la persona tiene bajo ingreso, tiene social security válido. Ok. Puede ser soltero con un hijo, puede ser soltero sin hijo, pero tiene que, hay otro requisito. Ok. Por ejemplo, tienen que ser mayor de 25 años. Tienen que tener hijos y, bueno, como dice la palabra, es para ayudar a las personas con ingresos bajos. Ah, ok. Y después viene el crédito de los niños, la primera parte, porque en la forma 1040 viene la primera parte donde al final de todo te sale el resultado, cuántos taxes tienes que pagar, y ahí empieza un poquito de descuento. El, 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 el taxe, el primero que te dan es de los niños. O de independiente. Ok. Ya, las, las personas que tienen social security válido son las que consiguen más beneficio, digamos. Sin embargo, las personas que califican con IT number, ellos pueden conseguir hasta 500 dólares de, digamos, de crédito. Oh, wow. Entonces, el crédito de, de los niños, eso es algo que, vamos a decir, si, si los padres no viven juntos, para que explique un poquito, para que ellos entiendan. Claro, eso es súper importante. Exacto. Porque a veces, los papás, bueno, cuando no viven juntos, tienen que conversar, quién va a pedir el niño o los, o los niños, o uno y uno. Bueno, ¿por qué? Porque el problema es que si el papá lo pone sin avisarle a la mamá, y la mamá después pone a los niños, va a haber una multa, y multa grande, y le van a quitar los créditos, y los van a multar. No es que te queden el crédito ese año, sino que te lo van a quitar por mucho tiempo, por muchos años. Por eso es bien claro que, que mantengan esa comunicación simple. Wow. ¿Quién va a pedir los niños? Pónganse de acuerdo y listo. Wow. Entonces, mi gente linda, por favor, hagan todo al orden. También, la comunicación es muy importante. Es muy importante si uno va a poner a sus niños, por favor, si no están viviendo juntos, mamá y papá se ponen de acuerdo, como dijo Marcia, para que así no vayan a tener un problema al final. Claro. A veces, cuando es más extremo, ponen todo en la corte, pero digamos, si hay alguna, no están juntos los papás. Exacto. Lo mínimo es decir, mira, yo los quiero pedir, tú los quieres pedir, y listo. Porque también depende, a veces, si la mamá trabaja o no trabaja, si el papá es el que aporta más, pero solamente eso pasa con los niños. Perfecto. Bueno, es el crédito de los niños o dependiente. Entonces, ese nos ayuda a reducir un poquito los impuestos, como dije. Después, bueno, de ahí viene el ingreso de la tabla, el ingreso de trabajador independiente, pero eso lo hablamos después. Ok. El otro crédito que es importante, como dije, es el Earned Income Credit. Ajá. El adicional, el niño adicional. Ok. Ya eso cuando tiene más niños, porque he escuchado a veces mamás que hay gente que dice, no, tú no puedes poner más de tres niños. Si tienes cuatro, igual lo va a poner, pero hay una fórmula diferente. O sea, no va a recibir todo el dinero que corresponde por cada niño. Por ejemplo, hasta ahora serían como dos mil por cada niño. Si tiene un cuarto, va a haber una proporción. Ok. No va a recibir cuatro, no es cuatro por dos. Ah, sí, sí, sí. Entonces, a medida que van teniendo, poniendo hijos, estamos hablando de hijos, es un porcentaje que le va a corresponder. Ok. Wow. Buena información. Sí. Información excelente que nosotros necesitamos saber. Marcia, también hablaste un poquito sobre la educación, créditos sobre la educación. ¿Puede explicarnos un poquito? Porque yo sé que también viene siendo que los padres tienen hijos que están yendo a la universidad, a college. College, a la universidad. Exacto. Entonces, explícanos un poquito sobre de ese crédito. Claro. Este crédito se llama American Opportunity Credit. Ok. Este crédito, si tú, cualquier persona que esté estudiando en el college con social security válido, puedes poner la forma 1098T de tuition, que esa la tienen que pedir. Entonces, este crédito te cubre hasta 2.500 dólares de gastos. Si tuviste que comprar el laptop, el, no sé, más cuaderno, más, todo lo que sea para la educación, del college hacia arriba, te da hasta 2.500. Este crédito, como el Earned Income Credit, esos créditos son para, como, cash, en cash, ¿ya? Ok. Hay otros créditos de estudio, pero tienen que ver cuál es el que conviene más, porque depende, como siempre, nada es blanco y negro. Exacto, exacto. Depende de qué tipo de carrera, cuánto ha gastado. Hay otro crédito estudiantil, pero el más común, el que sale acá, que son 2.500. A mí me conviene el de 2.500, el otro no me conviene. Yo pongo este, 2.500 en gastos de escuela. Si no he gastado los 2.500 y solamente gasté 1.000, también se ponen los 1.000. Ah, ok. Pero el tope son 2.500. Ok. Entonces, hay una, eso puede ser cualquier edad. No. Vamos a decir, no importa la edad, puede ser de 21 años hasta cualquier. El requisito que esté estudiando en college o en universidad. Ok. Y no tiene que ser nada sobre si es de dos años, cuatro años de nobilidad, nada de eso. Bien, lo que piden son el, por ejemplo, yo estoy en el Trident y yo califico para este crédito. Entonces, Trident son dos años y si calificamos, mis hijas también califican para este crédito. Y una pregunta, Marcia, si yo cualifico este año para este crédito, ¿es algo que ellos tienen un límite? Son 2.500, el máximo que tú puedes gastar. Cada año. Cada año. Wow, ok. Porque yo sé que algunas veces hay un límite, que uno solamente puede hacerlo este año, pero el año siguiente no puedes aplicar para ese crédito. Entonces, el otro crédito, yo a veces digo, hay cosas que te ayudan y no te ayudan. Ah. Entonces, siempre, claro, si tú con el otro crédito, tiene más limitaciones. Ok. En cambio, este es mucho mejor. O sea, tú puedes gastar hasta 2.500 en artículos calificados que hay que revisar los cuáles son. Usualmente son mesa de escritorio, cosas de computador, laptop. Sí, que son cosas que los niños, los muchachos, hasta los adultos lo necesitan cuando están en la escuela. Igual es bueno revisar la lista cuando vayan con su preparador de impuestos, revisar la lista cuáles son los artículos calificados para tomar este crédito de 2.500. Entonces, gente, ya escucharon, si ustedes están interesados y saben que ustedes están en colegio, en la universidad, es importante. Hay créditos que uno puede escoger o usar para este año que llega ahora para los impuestos. Entonces, si usted necesita más información, ustedes pueden contactarse con Marcia. Marcia le puede dar la información, su correo electrónico, para que así, me imagino que correo electrónico es más fácil para ellos comunicarse con usted. Sí, lo que pasa es que si me llaman y como estamos tan ocupadas ahora, que dejen el mensaje, un texto, porque siempre los textos al final siempre los revisamos. A veces estamos tarde, pero lo revisamos igual. No, y esta es la temporada, ahora es el tiempo donde tú estás recibiendo llamadas, estás recibiendo correo electrónico, por tanto, los impuestos de, me imagino, no tan solo del año que entra, pero también de este año que estamos pasando. Yo sé que es mucho el trabajo. Hay otros créditos que quiero hablar para que tengan, que son el crédito de vehículo limpio, que le llaman. Entonces, estos son los vehículos eléctricos que ayudan al medio ambiente. Entonces, si usted se compra un auto, piensa comprarse un auto, si usted elige uno que es energía limpia, le van a dar un crédito. Sí, porque ese es otro que, oh my goodness, mucha de la gente lo están usando ahora. Eso tú lo ves donde quiera. Hasta tienen los chargers, los cargadores. Claro, es mucho más popular ahora. Sí, 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 sí. Entonces, si usted se compró un auto de eso, aproveche el crédito para poder reducir el impuesto. ¿Y sabes más o menos, Marcia, cuánto? ¿Cuánto? Vamos a ver cuánto es lo que dio el año pasado. Califican algunos modelos también, por eso tienen que sentarse. Ah, y me imagino que la cantidad es diferente dependiendo del modelo. Mira, aquí dice que tienen que ser igual a 2,917. Pero sí, hay autos que tienen que calificar, así que tienen que sentarse con su preparador de impuestos, ver si califica. Aunque la información está en la página de la IR. Si usted tiene uno, ponga ahí el auto que tiene y si califica o no califica. Ok, porque también el año es algo importante. Claro, también. El año tiene que ser el 2016 en adelante. Claro. Ok, eso es importante. Yo ni sabía de eso. Eso son cosas que uno tiene que saber porque cada crédito, me imagino, de ese auto es diferente. Claro, es diferente y además que te ayuda a reducir impuestos. Wow. El otro crédito que aquí algunas personas se van a matar un poco. O sea, es de energía, de la casa. Energía eficiente. Sí, 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 sí. Yo me preguntaba, ¿cómo voy a saber yo si es energía eficiente? Vaya a Lowe's o Home Depot y empiece a leer la etiqueta porque dice ahí. Oh, sí, 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 son home, ellos tienen una palabra para eso, home efficiency. Eficiente, sí. Ajá. Entonces, yo siempre veía eso y nunca cuando la cosa que se pone dentro de las paredes para la temperatura, yo veía esas cosas y decía, oh, ¿qué será? Pero, claro. Ah, sí. Entonces, ¿qué conviene? Tienen que, si van a hacer reparaciones con artículos de energía eficiente para la casa, guarden boletas porque ahí va a aparecer el detalle por si acaso hay alguna auditoría. Y que guarden sus recibos porque eso es otra cosa algunas veces. Yo soy culpable. Yo nunca se me olvida y tiro los recibos, pero los recibos son muy importantes. Claro, porque tú sabes, yo a veces le digo a la gente, a los trabajadores que tienen negocios, no, si usted paga todo con tarjeta, está bien. Pero en este caso, no. Yo en este caso, si va a ser al gasto de energía eficiente, prefiero que guarden las boletas donde salga el detalle y donde dice la etiqueta que es energía eficiente. Exacto. Por si acaso, porque tú sabes que a veces el IRS a cualquiera lo puede auditar. Exactamente. Un punto muy excelente. Gracias, Marcia, porque algunas veces nosotros somos culpables. No lo guardamos, lo tiramos y entonces cuando ustedes lo necesitan, estamos buscando donde quiera. Oh, Dios mío, ¿dónde puse el recibo? Y es mejor tener como una cajita y guardar todo. Saquen fotos a todos. Oh, también fotos, sí. Guardarlo, sacar fotos. Yo ahora quiero comprarme un escáner que es como así chiquitito para pasar que es más rápido que lo que tengo. Ya, entonces, si usted tiene, puso paneles solares, calentadores solares, baterías solares, eso califica. Wow. Residencial Clean Energy se llama. Son los paneles. Los paneles solares. También es hoyo. Todo lo que sea con carga de solar, eso califica para, digamos, residencial. Energía limpia de la casa. Entonces, ahora, si usted hizo mejoras en las puertas de afuera, ventana, skylight, el skylight donde, ¿es como una ventana arriba? Sí. Insulación. Oh, ok. Claro, insulación, aire centralizado, agua, calentador de agua. Y todas las cosas. Entonces, dice que el monto de crédito es el porcentaje. Dice que en el 2022, si el 30% de arriba de un aparato de vida que tenga lifetime, dice, el crédito son máximo entre 500 y 1,200. También aquí hay que sentarse. Si va a ser mejor, anótelas, porque también todos tienen diferentes porcentajes. No es que ahora lo que es boiler, todo lo que es plomería, ellos te dan un crédito más alto. Entonces, siempre hay que estar sentando, siéntate. Y mira, esto es lo que hice, lo arreglé y hay que calcular. Wow. Son diferentes. Marcia, ¿y qué vale si uno tiene más de una casa? Ya. Asumamos que la otra casa la rentas. Ok. Ya. Entonces, la otra casa es tu negocio. Todo lo que, es lo mismo que funciona igual que un negocio. Ok. Todo lo que tú necesitas gastar para mejorar, para rentarla, tienes que anotarlo para la deducción. Ah, ok. Listo, listo. Es un poquito diferente al schedule, sí, al anexo, sí, pero es casi lo mismo. Ok, ok. Entonces, esos son los créditos que tienen que tener pendiente, crédito de auto, crédito de energía eficiente, crédito de limpieza, crédito de los niños, crédito de educación. Esos son para las personas que no tienen, bueno, que tienen y no tienen negocio, sí, para los dos. Small business. Que son los negocios más pequeños. Los pequeños, pequeños o personas independientes que trabajan y les dan 10.99 o reciben cash. Entonces, ellos reportan, los independientes tienen que reportar en el anexo C. Ok. Tienen, anoten todo. Si no les dieron 10.99, tienen que llevar un control. O sea, una libretita, todo lo que le pagaron en la semana para poder reportarlo. Wow. Entonces. Y los, y los, y si tienen como un statement de banco, ¿eso trabaja? A menos que siempre deposite ahí y no haga ningún movimiento. Ok. O sea, para llevar el control, sí, si va depositando siempre, perfectos. ¿La misma cantidad? La misma, sí. Eso debería ser. Todas las personas que reciben cash deberían poner toda la plata en el cash. Ok. O sea, en el banco, perdón. Entonces, es más difícil cuando las personas reciben cash y no anotan porque se les olvida. Y vamos a preguntarle al jefe, el jefe tampoco se acordó. Entonces, mucho. Por eso también es mejor que les den una 10.99 porque hay un reporte, hay un registro, algo físico. Entonces, las personas, por ejemplo, reciben 10.99 y ya tienen que hacer su impuesto y tienen que anotar los gastos. Exacto. Hay personas que no tienen ningún gasto. Entonces, básicamente, o sea, están en la peor posición que son solteros, sin hijo y no tienen gasto. Hay que guardar plata, guardar, empezar a ahorrar. O sea, se puede ir pagando trimestral, algunas personas lo hacen, pero ahora ya descubrí que en la jefe si tú quieres pagar todos los meses, todas las semanas, todos los días, un poco para ir avanzando, lo puedes hacer. Ah, ok, perfecto. Entonces, claro, hay mucha gente que es, digamos, más, o no sabe, o más estricta. Y lo hace cada cuatro, cada each quarter, cada trimestre. Ah, sí, 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 sí. Pero igual, o sea, a veces sale como bastante plata, duele más. Entonces, si tú puedes ir poniendo 500 mensuales, no pienso que no duele tanto. Pero sí, hay esa opción. O sea, el iRis ahora en la página web nos está dando muchas opciones para hacer la vida más fácil. Sí, sí, yo entiendo que antes era como bien cuadrado, que no, tienes que poner todos los trimestres. Ahora te dan la opción de pagar todas las semanas si tú tienes para ir avanzando, para que el próximo año no salga tan doloroso. Oh, wow. Pero me gusta eso, que ya te están dando como esas opciones donde no esperar a la última hora. Lo puedes hacer la hora, pagarlo cada semana para que así no tengas esa cantidad tan grande al final del año. Por ejemplo, se puede hacer la cuenta online, se crea el plan y se dice automáticamente que puede ir sacando, no sé, 50 dólares a la semana, 100 dólares. Y así todo el tiempo hasta cubrir el total. O sea, eso también tienen que hablarlo con su preparador de impuestos para saber, hacer una programación de cuánto más o menos para el próximo año, calculando de que va a ganar lo mismo. Exacto. Una proyección. Puede haber una diferencia un poquito, pero más o menos lo que se calcula de lo que ganó la persona ese año. Exacto. Y quiero que la gente entienda que yo sé que cada año para uno prepararse para los impuestos, yo sé que es muy, pero muy frustrante. Eso es algo que yo digo que sí. Pero por eso lo estamos hablando ahora, por eso tenemos el tema ahora, por eso tengo a Marcy aquí, para hablar de esas cosas porque es importante. ¿Quién le gusta bregar con los impuestos? Nadie. Nadie le gusta. Pero tenemos que prepararnos ahora para así tener eso ya listo, no esperar a la última hora, porque yo siempre digo, si uno espera a la última hora, entonces peor. Las cosas se le aumentan y se le sale más peor. Lo que tienen que entender que si usted no puede hacerlo, no alcanza a hacerlo, tiene que hacer una extensión. Si no lo hacen, si no lo hacen, ya está ahora, tienen que pagar de multa 435 dólares, más intereses de la multa. Y si fallas, te van a cobrar penalty, otra multa de la multa. Así están cobrando. Entonces, evítese eso y háganlo impuesto a la hora y traten de tener el dinero. Yo sé que es difícil a veces, pero hay que buscar un sistema para poder ahorrar dinero. Exacto. Una solución. Siempre digo que hay una solución para todo. Yo sé que algunas veces vemos y digo, oh my goodness, esto nunca va a terminar, esto es muy frustrante. Sí, pero siempre hay una solución, es que tenemos que ponernos en esa meta, ponernos en ese objetivo. Ok, vamos entonces a tratar de hacer esta solución, a trabajar juntos con su pareja o lo que sea, para entonces ya empezar y no preocuparse por los impuestos. Claro, y por eso hay la opción de que te vas pagando más también. Exactamente. Si tienes esa opción, haces la cuenta online en el IRS y haces auto payment y no sé, todos los meses guarda 200 dólares que se haga, porque si te sacan automático, uno ni lo siente. Exacto, exacto. Entonces, Marcia, ¿qué más tienes de recomendaciones o qué más? El ITIN. Exacto. Tienen que revisar bien los números que se van a vencer. Ok. Me pasó en caso una historia de un señor que pasaron dos años y no le hicieron el ITIN, no hizo nada, porque la persona que le atendió le dijo, su ITIN está vencido y no le atendió, no le dio los papeles ni nada. Ay. Cuando pasa eso, la preparadora de taxis tiene que mandarlos por correo normal, papel como siempre. O sea, está perdiendo un cliente por no saber que puede hacer el trámite, se hace de diferente manera. Entonces, si le dicen, está vencido o no se puede hacer, mejor vaya a otro lugar, porque esa persona no sabe que se hace de la manera normal. Cuando sí nos aparece a veces que están vencidos los ITIN, entonces sí, hay que mandar todo con papel como la primera vez, regularmente. Y no pasa nada, porque el IRS igual le reconoce el número, puede hacer su impuesto, todo, pero claro, hay que renovarlo. Ok, wow. Pero todavía, digamos, en teoría todavía sigue, el IRS te acepta los impuestos con el ITIN vencido. Con el mismo ITIN. Claro. Ok, eso. Pero hay que hacer el trámite. Ya escucharon lo que dijo Marcia, sí se puede hacer, pero tienen que seguir el producimiento y los papeles. Claro. Ok. Claro, el procedimiento y en papel, no va a pasar online, porque es el trámite normal para hacer un ITIN que todo se manda por papel. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, lo de la, acuérdense, las deducciones de trabajo, auto, millas, gastos reales. Seguros, ropa de trabajo, ropa de trabajo, utensilio de trabajo, de seguridad también. Que ya tengan una lista de todo lo que estás mencionando. Claro. Claro, o sea, tomen sus impuestos del año pasado, ahí está el formulario, el anexo C, y ahí están todos los detalles de las cosas que ya les van a preguntar. No va a haber tanta cosa nueva, no. Pero tienen que, es mejor que lleven todo listo, si no tienen un bootkeeping. Si tienen una persona en bootkeeping, tienen que pedir el bootkeeping a la persona y así la hojita se la llevan al preparador de impuestos. Perfecto. Wow, ok. Buena información. Mi gente, Marcia tiene buena información que le está dando hoy en este día, que ella nos está dejando saber todo lo que ustedes necesitan sobre el ITIN number. Los créditos que vienen pueden ser créditos de sus hijos, créditos de educación, que ella mencionó hace poco, también de carros eléctricos. Claro, de limpieza. De limpieza. Lo que sea, eco, eco en los carros, pero tienen que sentarse y preguntar cuáles son los que califican. El de reparaciones de la casa. También. Para mejor en la casa también hay un crédito. Y del negocio, Marcia, ¿tienen de esos también? Si hacen preparaciones sus... O sea, lo que pasa es que los créditos que estoy hablando ahora son los de nosotros, de las personas, de personas. Ok, ok, sí, sí, sí. Lo de negocio, si hablamos del anexo C, el único crédito que tendrían sería el de que algunas empresas califican. Ok. Ya. Hay otro crédito que es para deducción que se llama la sección 179, pero eso también tienen que conversarlo porque es bueno esa sección, pero depende de todo lo que tú quieras deducir, porque a veces se deduce tanto que quedas bien, no pagas mucho taxis, pero a veces necesitan mostrar que tienen más ingresos. Sí, ese es el asunto con la small business, que tienen que pensar que a veces no siempre poner cero o poner que tuvo poquita ganancia es bueno. Porque a veces quieren vender el negocio, pero el negocio y los impuestos valen poquito. Y resulta que el negocio sí vale más, pero los impuestos es lo que muestran, lo que vale, lo que dice. Ah, ok, wow. Entonces si un negocio tiene muchos gastos, tiene poca ganancia y quiere pedir un préstamo, no le van a mirar muy bien tampoco. Ah, ok, wow. Entonces de eso tienen que siempre pensar, a veces siempre es bueno pagar un poco. Pagar para atrás un poco para que ellos vean que hay una ganancia. Claro, porque también es súper sospechoso, porque se entiende que de 3 a 5 años un negocio le cuesta afirmarse, pero si tú sigues así y mostrando, por ejemplo, un negocio en negativo, si tú muestras negativo es obvio que tu ingreso va a bajar y vas a pagar menos impuestos. Y no le ayuda en el crédito. No le ayuda y ese es un truco que usan muchas personas que aprendieron eso. Yo no lo hago porque no tiene sentido para mí. Exacto. Entonces arman como empresas ficticias o trabajos ficticios y la empresa la ponen en quiebra, digamos, en negativo. Y cuando es negativo, obviamente hay una resta y el ingreso personal baja también y baja los impuestos. Pero en realidad... No, no ayuda. No, porque a lo mejor, o sea, vas a estar toda la vida haciendo lo mismo y te van a auditar. Exacto, exacto. Y siempre es por eso que estamos aquí, para que la gente haga las cosas bien, correctamente, y que no estén en ese lío, oh, no supe nada. No, por eso que siempre digo que queremos traerle la información a nuestra comunidad, especialmente a nuestra comunidad hispana, para que ellos estén al día y para que ellos sepan qué exactamente ellos tienen que hacer para evitar estos problemas. Claro, y lo importante, porque las personas ya saben que tienen W2 1099, pero el formulario, si usted tiene el mercado de salud, como seguro médico, el 1095 tienen que llevarlo, sí o sí, porque ese es que siempre es el... No saben a veces, no saben, la mayoría no sabe que tienen que llevarlo. Wow. Y no les dicen tampoco, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que, podemos conseguir la información en el mismo momento, pero igual nos toma una hora más y empezar a anotar todo. Exacto. Entonces, las personas que tienen seguro médico a través del mercado de salud, Obamacare, ¿qué le dicen? Tienen que tener esa forma, la 1095A. Wow. Wow, Marcia, gracias por estar aquí con nosotros, por esta información. Yo sé que es mucho, mi gente, pero si ellos tienen una pregunta. Marcia, ¿dónde el correo electrónico? Mi correo es mviceservices.gmail.com Perfecto. Si ustedes tienen preguntas, pueden mandarle a ellas un correo electrónico, pero gracias, Marcia, por estar aquí. Y no va a ser la última vez, yo la voy a seguir invitando para que ellas nos den esos consejos que nosotros necesitamos para prepararnos este 2024. Bueno, la próxima semana, esta semana, perdón, ya mañana empiezo cuatro días de training para clase de S-Corporation. Wow. ¿Por qué? Porque está de moda y hay mucha gente que está recibiendo mala información. No entiende cómo funciona el cambio de una S-Corporation a una S-Corporation. Sí. Entonces, sí, hay que hacer algo para explicarle a la gente. Perfecto. Entonces, mi gente linda y hermosa, gracias en este sábado. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. .